Música 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 Ya llegué aquí pa' cinco, que la mera es capitán, con mi machetito la voy, caminando anda a llegar. Ya llegué aquí pa' cinco, que la mera es capitán, y traigo al resto del alma. Y te vuelo cantar, que vivas que la calle, te coño calla, coño calla y acotuchada, ay 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 ay. Ya llegué aquí pa' cinco, que la mera es capitán, Gracias por ver el video.